vamos a utilizar medio kilo de chile cuaresmeño también una cebolla partida en 4 y un ajo por aquí tengo una cacerola con aceite se los voy a agregar voy a dejar enfriar un poquito los chiles y los vamos a llevar a licuar bien licuaditos con un puño de cilantro y sal pues mira yo sé que esta receta no cumple los 150 de presupuesto pero es una idea en la que podrían hacer carnitas si caben tus posibilidades pues aquí tiene la receta pues mira para hacer estas carnitas fui a comprar codillo también compré costilla, compré maciza ahí le preguntan cuál es la mejor, la más suavecita y también compré cuero, mira ahí mismo en la carnicería te las van a vender y pues más o menos compré creo que 50 pesos de codillo compré 100 pesos de costilla, 120 de maciza y 100 pesos de cuerito mira yo no tengo un caso, tengo una vaporera la voy a utilizar, le voy a poner kilo y medio de manteca ahora vamos a dejar a que se haga líquida pues mira que vamos a hacer vamos a empezar a agregar toda la carne con mucho cuidado yo lo tengo a flama bajita pues mira aquí le voy a agregar 3 cucharadas de sal una cabeza de ajo la corte a la mitad voy a agarrar hierbas de olor y las voy a amarrar así una cebolla la voy a partir en cuartos y mira que voy a hacer, lo voy a tapar vamos a dejarlo aquí aproximadamente unos 45 minutos pues mira ya pasó una hora le voy a agregar el cubo de 3 naranjas le voy a agregar las cáscaras de nada más 2 naranjas y mira lo que le da ese sabor caramelizado pues es la coca así que le vamos a agregar una de 600 pues mira ya pasaron 3 horas ya debe de estar todo suavecito el cuerito ya también está bien suavecito la maciza ya la probé, ya está bien está suave y pues mira la costillita pues se desbarató ahí tenemos los huesitos y ahorita lo que voy a hacer es sacarle la manteca y voy a dejar aparte mientras la carne y ahí tenemos aquí nuestras carnitas le voy a poner un poquito de maciza un poquito de codillo mira está bien bien suavecita y ese color tan rico que puso esa coca le voy a poner un poquito y mira voy a picar un poquito de costillita mira lo único que vamos a hacer pues es picarla yo no tengo un cuchillo pesado para hacer esto, este tipo de cortes así que voy a utilizar este ya tenemos aquí nuestras carnitas esto es lo que vas a hacer con todas tus carnitas cuando las vayas ocupando las vas sacando de la manteca y las vas a ir picando para servirlas pues mira aquí ya tengo mis carnitas le voy a agregar un poquito de cebolla un poquito de cilantro y un poquito de esta salsa que hicimos del falso guacamole y mira así es como nos van a quedar nuestros ricos tacos de carnitas bien facilitos pues mira vamos a necesitar patitas de puerco yo compré un kilo fueron 120 y mira los voy a agregar en una olla ya están bien lavaditas las pedí que me las cortaran en cuatro le voy a poner una cabecita de ajo pequeña media cebolla una cucharada de sal y las voy a cubrir de agua mira ya los puse en la estufa y le voy a poner unas hojitas de laurel para que le dé un buen aroma y también sepan muy ricas vamos a dejarlo que hierva hasta que estén suavecitas pues mira en una cacerola voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar dos cebollas pequeñas cortadas en medias lunas y voy a cortar en cuatro o dos ajos voy a utilizar dos chiles jalapeños le voy a quitar la semilla y voy a agregar por aquí tengo tres zanahorias les quité la piel y las hice en rodaje las vamos a agregar conmigo la semilla dos chiles jalapeños los chiles jalapeños sonidos los chiles jalapeños las vamos a agregar sonidos los chiles jalapeños Voy a agregar un poquito de hierro de olor Una cucharadita de sal Una taza de vinagre blanco Dos tazas de agua Voy a agregar una taza del caldo de las patitas Vamos a dejar que hierva Mira ya que había pasado unos 20 minutos Vamos a empezar a agregar nuestras tapitas de cerdo Y mira vamos a empezar a integrar Mira me voy a dejar aquí otros 10 minutitos Mira aquí ya empezó a hervir Si quieres le puedes agregar más caldo Todavía no sobró O así como está Si quieres le puedes agregar más chiles A lo mejor una latita de chiles En escabiche Se lo puedes agregar aquí junto con un poco Del vinagre que tiene Y pues también le va a dar un sabor muy rico Mira están bien facilitas de hacer Pues miren en una cacerola vamos a agregar Media cebolla picada Y mira le voy a agregar 100 pesos de carne molida De res Voy a agregarme la cuchurada de sal Y la vamos a integrar muy bien con la cebolla Vamos a dejar que saque sus tubos Que esté bien cocidita Mira que es lo que vamos a agregar Aquí tengo 3 ramitas de apio Lo vamos a picar 2 zanahorias picadas Vamos a quitar la cáscara, la piel Y también le voy a agregar 2 jitomates picados Voy a poner ajo en polvo Pimienta Cebolla Vamos a integrar muy bien Vamos a dejar aquí unos 5 minutos Voy a agregar un puré de tomates de 750 gramos Vamos a integrar muy bien Y que es lo que necesitamos Que la zanahoria esté suavecita Vamos a dejarla aquí que hierva Y que quede un tanto sequesita Mira yo tengo esta lasaña Que es de la marca Moderna Vamos a poner agua a calentar Y pues vamos a llevar a cabo Las indicaciones del empaque Mira las voy a agregar Y lo que necesitamos es que se hidraten Aproximadamente por 7-8 minutos Mira ya tenemos lista nuestra carne Ya tenemos aquí la pasta También vamos a ocupar queso que se gratine ¿Qué vamos a hacer? Ya voy a poner una capa En el fondo de carne Y le voy a poner una capa de pasta Voy a poner una capa de carne Esto es fácil porque como lo vamos a hacer Sobre la estufa Esto nos ayuda a las personas Que pues no les gusta utilizar el horno Y pues pueden hacer una lasaña Muy fácil en casa Lo importante de esto es que Nada más se va a fundir el queso Voy a agregar un poco de queso Vamos a hacer otra capa de pasta Voy a agregar lo que me sobre de carne Nuestra última capa va a ser de queso Lo único que vamos a hacer es taparla Y la vamos a poner a flama bien bajita Lo único que necesitamos es que el queso se gratine Y esta lasaña estará lista Pues mira, después de 15 minutos Con flama bien bajita Así es como nos va a quedar esta rica lasaña Está bien, bien facilita de hacer Vamos a comprar tripa de res en las vísceras Si no la consigues cocida En mi caso yo sí la conseguí Lo único que vas a hacer es limpiarla muy bien Y hay que estarla enjuagando con agua tibia Hasta que quede totalmente limpia La vas a cocer con cebolla, ajo Y te va a quedar así Mira, la mía ya está cocida Ya nada más es para darle ahorita una pasadita Pero le vamos a agregar aquí Una taza de vinagre blanco En esta misma agua Ahorita se ve así turbia Porque todo esto blanco pues es grasa Ya le quité bastante grasa Y le voy a dejar un poquito nada más Y el vinagre lo que nos va a ayudar Es a neutralizar ese olor tan fuerte Que tiene la tripa Lo voy a dejar aquí unos 10 minutitos Miren, una cacerola, una olla Vamos a agregar un poco de agua Le voy a agregar media cebollita Una cabecita de ajo pequeña Media cucharadita de sal Y aquí voy a empezar a agregar la tripa Ahorita lo que hicimos es quitarle ese olor tan fuerte Que tiene Para que cuando las estés preparando Pues huelan bien Mira, todo eso blanquito Todo esto de aquí es grasa Entonces ahorita lo voy a hervir Por 30 minutos nada más Para quitarle lo más que se pueda de grasa Para que no nos queden tan grasosas Y mira, para que te queden bien bien ricas Le vamos a poner una lata de leche evaporada Esto te va a ayudar también Para que tenga un sabor bien rico Y para que no huela Lo voy a llevar a hervir por 30 minutos Aquí ya tenemos listas las tripas Las dejé como 40 minutos Ya las voy a apagar Y las voy a sacar antes de que se enfríe De esta agua Mira, en un sartén o en una cacerola Vamos a ponerlo a calentar Y vamos a agregar las tripas Las cuales ya están cortaditas No voy a agregar nada de aceite Porque lo que son las tripas Todo esto blanquito que ven es grasa Entonces ahorita las voy a empezar a soltar De preferencia vayanla retirando Y deben de quedar bien doraditas Pues mira, aquí ya tenemos nuestras tripitas Ya están bien frititas Poco a poco le fui sacando la grasa que estaba sacando Están muy fáciles de hacer Y pues con esto puedes hacer unos ricos taquitos Con su salsita, cebollita, cilantro Y no están nada, nada, nada difíciles Mira, nuestras tripitas Le vamos a agregar un poquito de cebolla Cilantro Y un poquito de este rico guacamole Y mira, así es como nos va a quedar Estos ricos tacos de tripa En una ollita vamos a agregar 6 chiles pasilla Y 3 jitomates Vamos a dejar que los chiles se hidraten Y que los jitomates se revienten En una cacerola vamos a agregar Un chorrito de aceite Y voy a agregar media cebolla picada Mira, aquí ya agregué los jitomates Los chiles Le voy a agregar media cebollita Un ajo Le voy a agregar una tacita de agua Y lo voy a llevar a licor Voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo Lo voy a dejar que empiece a hervir Mira, ya que veamos nuestra carne ya sequecita Vamos a tomar un poquito de queso Y lo voy a tapar un momentito Lo único que necesito es que el queso se gratine Mira, así es como nos va a quedar esta rica carne molida En chile pasilla Y para darle ese sabor rico Le agregamos quesito Y con esto puedes hacerte unos ricos tacos Mira, que rico se ve Y ya qué tal Yo lo tengo que necesito